hola qué tal gente como están bienvenidos al canal aquí los saludo guillermo espero que hayan empezado muy bien este año 2019 aquí por mi parte les voy a decir que casi cerré el canal pero a último momento también decidí dejarlo voy a subir muchísimo menos cantidad de vídeos de los que subía y quizás más adelante lo termine cerrando por lo intrascendente del canal más que nada y por el poco tiempo que tengo también para dedicarle así que nada arrancamos este año con un vídeo cortito con algunas curiosidades acerca de este canal que se llama omega kira y aquí les voy a explicar por qué el nombre omega se lo puse inspirado en un personaje llamado omega rugal desde el king of fighter 95 el cual era el jefe final del juego era un personaje que se podía elegir y que era muy poderoso era muy ope y bueno nada era una ventaja muy grande usarlo kira para todos aquellos que conocen el anime de arno no hace falta que se los explique para todos aquellos que no conocen el anime primero se lo recomiendo está muy buena la trama y bueno kira es un personaje alter ego mejor dicho del personaje principal a uno de los personajes principales de la serie y nada es un como le dije un alter ego de un personaje que quiere imponer la justicia a su modo bueno aquí vemos una parte de la intro del canal el cual todavía no la cambia y no la pienso cambiar esta esfera que ven ahí es el logo del canal está inspirado también en otro anime llamado gants el cual también recomiendo muchísimo ver el anime igual que puedan leer el manga que se desarrolla la historia completa no hay una esfera en el anime como para resumirlo así rápido el cual provee de misiones y armamento a los personajes pues bueno averigüenlo por ustedes mismos porque la verdad que la historia es bastante más compleja aquí otra parte de la intro se trata del juego battlefield 3 el juego que elegí o sea mejor dicho es el juego que me inspiró a subir vídeos a subir gameplays en youtube por eso tiene que estar en la intro porque es el primer juego el cual subí y bueno es un juego que la verdad me sigue gustando mucho a día de hoy y bueno esto es el final de la intro que es una especie de screamer con la pantalla azul de la muerte tan temida de windows que bueno es una parodia de la pantalla sucesivamente se va a dar cuenta y bueno gente esto ha sido un pequeño vídeo con algunas boludeces por unas curiosidades del canal así que nada les mando un gran saludo hasta la próxima chau chau